Bien, escuchamos y veíamos así a nuestra compañera Constanza Orlanda que estuvo el 24 de marzo aquí en el piso junto con nosotros y era la que nos permitía unirnos a través de las redes sociales con lo que pasaba en la casa. En relación a las redes sociales, habitualmente, no sé si es habitualmente, pero más de las veces se las banaliza, se las toma como una herramienta menor, más bien una herramienta tecnológica. Pero bien lo decías vos, Dante, el propio 24. ¿Qué hubiera pasado si en el 76, por ejemplo, hubiéramos tenido el acceso a estos modos de comunicación, por ejemplo? ¿Qué aportan las redes sociales a la reivindicación de los derechos humanos? Andrés, sí, a mí me parece que las redes sociales es un fenómeno global, evidentemente. Lo que nos posibilita y lo que nos permite es lograr sobrepasar alguna muralla que nos quiera impedir trasladar algún mensaje. En este sentido, si no hubiera habido medios, en este caso sí fuimos nosotros que hicimos una cobertura completa de la movilización, pero si ni siquiera hubiera estado Canal 10, las redes sociales hubieran permitido trasladar esto que ocurrió a muchísimas personas y quizás con mayor alcance que puede tener un medio de comunicación tradicional. Y la gente ya se siente amiga de las redes sociales. Digo, los entrevistados allí no tenían inconvenientes de compartir cuestiones que hacían a su más profunda intimidad, ¿no? Y lo compartían abiertamente para todo el mundo. No, y aparte lo que tiene es que democratiza la comunicación porque todas estas personas que se estaban movilizando se sumaron al hashtag YoMarchoEl24 y también al otro hashtag que fue a nivel nacional, Nunca Más, y compartían contenidos, difundían por qué se estaban movilizando, cuál era su vivencia, su experiencia en esta marcha. Una cosa interesante del resumen que veíamos recién de redes sociales es el discurso de Macri, ¿no? Por un lado hay que decir que es un claro triunfo de la democracia y de la lucha por los derechos humanos que se haya sumado el PRO y se haya sumado el presidente con los mensajes con los que se sumó. Pero allí también, y lo criticamos y lo comentamos el día 24, hay una frase que habla de violencia política, ¿no? Y no nombra en su video la palabra dictadura, la palabra genocidio, terrorismo de Estado, violencia política y violencia institucional. Habla de violencia institucional, ¿no? ¿Cómo ves eso, Martín, vos? ¿Cómo lo ves vos, Andrés? Bueno, yo un poco en lo que vos decías, yo creo que es un triunfo de los argentinos que sea un día que no puede pasar inadvertido ni por el presidente argentino ni por el presidente norteamericano. Después podemos dar la discusión si está bueno que Obama venga al argentino un 24 de marzo de los 40 años, pero estando aquí está obligado por el contexto y por lo que los argentinos supimos construir de ir al memorial de los desaparecidos y allí hacer algo. No pasa inadvertido. Creo que 20 años atrás era inimaginable ese escenario. Sí, es cierto, pero igual le imprime su propia mirada política sobre el hecho. Bueno, está bien. Al hablar de violencia política... Bueno, está bien, abre la discusión y podemos confrontarla, pero no pasa inadvertido el presidente que incluso en su momento votó en contra de que el 24 de marzo sea un feriado, se ve obligado a usar las redes, lo siente o no lo siente, cada uno tendrá su opinión, si es pragmático, estratégico, conveniente o no, pero el contexto democrático de consolidación que los argentinos construimos en estos 40 años lleva a que un presidente representando a la derecha de la política argentina no tenga otra que hacer algo y decirle algo a los argentinos con su lenguaje, con su recorte, con lo que fuese. Está bien. Me parece que da cuenta de un escalón superior que tenemos en lo que es la institucionalidad democrática de Argentina. Lo que tuvo un fuerte contenido político fue el discurso que se leyó consensuado por todos los organismos de derechos humanos. Un largo manifiesto. En algún momento habrá que intentar que sea más concreto y se pueda resumir, porque me imagino que debe ser la instancia de negociación de ese manifiesto, cómo se debe consensuar cada palabra. Bueno, vamos a escuchar un resumen de ese manifiesto para verlo juntos. Una cosa más, en Córdoba se lee un solo documento, no pasa eso en todo el país. Claro. Todas las organizaciones logran consensuar un único documento. Me contaron que en Salta hubo cuatro marchas. Y para que se consensúe uno solo, y bueno, es un poco largo, no es cierto. Es cierto. Dirigieron a un representante bastante particular, de la juventud sindical, hijo de desaparecidos, que estuvo en la perla, Alejandro Rossi, un compañero del Sindicato Argentino de Televisión y de la grupación Hijas. Y está bueno para decir que la gente del Sindicato Argentino de Televisión, los trabajadores de este canal, han sido claves, determinantes. Hubiera sido imposible hacer este especial, el que hicimos el 24, sin la ayuda y el compromiso de ellos. Vamos a ver el resumen del manifiesto. Acá estamos. Otro 24 de marzo en las calles. Porque mal que les pese a algunos, la memoria crece. Y cuando hay memoria hay lucha. La sociedad cordoesa y el país, otra vez aunando fros, foses, para gritar, ¡nunca más! Los 30.000 lucharon por un país para todos. Y hoy, más que nunca, es necesario recordar y retomar su ejemplo. En las plazas, en los barrios y en las calles. Es necesario defender la militancia como herramienta de lucha y de transformación social. Nosotros debemos recordar a los compañeros que estuvieron detenidos, desaparecidos o asesinados. Y tenemos la obligación de llevar sus banderas como una forma de reivindicar los leales por los que lucharon. Y en cada uno de los actos, en cada uno de los sindicatos, de los partidos políticos, de las aulas, de las parroquias. Y en cada lugar desde donde nos paremos para intentar transformar la realidad. Debemos saber que esos compañeros que hoy no están físicamente, están en la memoria de todos nosotros. Nos enseñan a vivir con dignidad y nos marcan el camino de su lucha. Sus voces siguen haciendo falta. Y con la dignidad en alto, ahora más que nunca, para que sigamos defendiendo y ampliando nuestros derechos. Por todo esto, con todas nuestras fuerzas decimos, por la vigencia del Estado de Derecho, la libertad de Milagro Sala y contra la criminalización de la protesta, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. ¡Ahora! 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 Intensidad política y emoción. De algún modo, así se define el discurso de este integrante de hijos que podía leer este discurso consensuado, el tan mentado consenso. Y temblando, ¿no? Sí, sí, con emoción, emoción de flor de piel. Muchachos, los despedimos. Muchas gracias. Ha sido un gusto tenerlos acá. Te vamos a volver a hacer por llevar adelante el teléfono para que pueda... Ah, 10 minutos, aguantás el teléfono. Vuelvo a la vida. Muy bien. Bueno, no solo se prohibían canciones durante la última dictadura, también se prohibían libros, muchos libros. Uno de ellos, el de Elsa Bornerman. Vamos a recordarlo en este trabajo hecho por la UNS. ¿De qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito gritado desde su encierro. No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida. Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió con mamadera. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué hacemos huelga? Gruñó la foca, coletiendo nerviosa de aquí para allá. Al fin una buena pregunta, exclamó Víctor, no estuvo usiasmado. Y ahí nomás les explico a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones. Gracias por ver el video.